Bien, pues hay una sastrería legendaria en el barrio de Boyle Heights, aquí en Los Ángeles. Al frente está Don Jorge el sastre y su hermana Sandra. Lo interesante es que son guatemaltecos y se dedican a hacer única y exclusivamente trajes de mariachi. El silencio de la mañana en la calle primera de Boyle Heights se corta con las tijeras de un sastre. Las líneas que traza como trazó su destino en este país. La alegría con la que Don Jorge trabaja. Me siento muy bien, muy a todo dar, como se dice, como pongo mexicano, muy a todo dar. Y no soy mexicano. No es mexicano, pero casi. Nació en Guatemala, llegó a Estados Unidos y desde hace 30 años acaricia la tela. La mide, la moldea y termina con un traje de charro a la medida. Algo que debe de ponerse con mucha callardía, con mucho orgullo, ante todo la persona que lo va a usar. Significa mucho para mí, tiene mucho valor. Hacer un traje de charro es tarea de artesanos. Constante golpeteo de las agujas. La delgada hebra abandona el carrete y atraviesa la tela. Precisión milimétrica. Cada pieza pasa por las manos de Sandra, hermana de Don Jorge. No le puedo decir lo traigo en la sangre, porque lo que es la costura sí lo traemos en la sangre, porque mi papá era sastre. Pero lo que es el arte charro es algo que ha nacido aquí. Es como si aquí los dos países, México y Guatemala, se hubieran unido en una sola costura. En esta legendaria sastrería, se hace un traje de charro por cada tercer día. Hemos vestido a mucha gente conocida desde un plazo domingo, ¿verdad? Como personas aquí del barrio aquí de Boyol High. Hoy es el turno de Francisco, que nació charro, dice, y charro se queda. El brigote es muy importante. Sí, señor. Para él y para el resto, están el hilo y las agujas de Don Jorge, el sastre del buen mariachi.